Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿A quién busca? A mi yerno, Bural de Milolu. ¿Tiene usted cita? ¿Cómo que si tengo cita? Le he dicho que es mi yerno. Tendrá que esperar aquí. Ay, señor. Ya les he dicho que es mi yerno. ¿Por qué tengo que esperar? Vale, vale, como quiera. Está bien. Adelante, hágame esperar. Ya me encargaré de usted como que me llamo Jalil. Buenos días, señor Bural. He venido de visita. Y sus empleados no me dejaban pasar. Me han hecho esperar fuera. A ver, no soy un desconocido. Ahora soy casi como su padre. ¿Y qué quieres? Buenos días, señora Yannan. Buenos días. No he podido pegar ojo en toda la noche. Vengo a avisarlos. Creo que sé quién fue el de los disparos de anoche. Un desgraciado llamado Kenan. Estaba prometido con Hazal. Es un maldito pescador. Ese muchacho siempre ha sido muy problemático. Ese pescador no podría acercarse a nosotros, ni aunque quisiera. No diga eso, señor Bural. En el pueblo todo el mundo respeta a ese sinvergüenza. No lo sé, tal vez se vino arriba y se hizo con una pistola. No fue él quien disparó. Fue Asisto Prack. ¿Asisto Prack? ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? No, pero sí que he oído hablar de él. ¿Querías algo más? No, nada más. Solo eso. Supongo que es normal que me hayan recibido así. La familia de Milolu es ilustre. Imagino que no tienen por costumbre a recibir a un consuegro que se dedica a vender mejillones. ¿Quieres dinero? No soy un mendigo, señora Janan. O a usted se lo parezco. Pero lo cierto es que desde anoche soy parte de la familia. Y no queda bien que siga dedicándome a vender mejillones. Lo entiende, ¿verdad? Dime, ¿qué sabes hacer? Fui el chofer personal de su padre. Bien, pues a partir de ahora serás mi chofer. Empezarás cuando volvamos a Estambul. ¡Mural! ¿Quieres algo más? No, nada más. Muchas gracias. Pues que tengas un buen día. Igualmente. Melek. ¡Melek! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Lo sabías, ¿verdad? ¿Eh? Lo supiste desde el principio, ¿no? Por eso estabas tan convencida cuando decías que Kenan no podía haber hecho algo así. No sé de qué me estás hablando. No te hagas la tonta. Hablo de Asisto, Prac. ¡Shh! Hebrú está dentro, ¿no grites? Se lo contaste a ese tío, ¿verdad? ¿Eh? Por eso defendías a Kenan. Tú sabías desde el principio que Asís fue el que disparó. ¿Dices que Asís fue quien disparó anoche? No finjas, Melek. No me engañarás. Se lo contaste a ese tío, ¿verdad? ¿Pero qué dices? ¿Por qué iba a hacer tal cosa? No sé, dímelo tú. Quizá es porque quieres volver con él. Basta, Jalín. No digas tonterías. Te aseguro que ni yo ni mi hija volveríamos con ese hombre por nada del mundo. Lo entiendes. Aunque mi hija esté en contra, jamás volveré con él. ¿Te queda claro? Métete eso en la cabeza de una vez. De todos modos, nos iremos pronto. Y ya no volveremos a saber nada de ese hombre, ¿vale? ¿Y a dónde vamos a ir? Mira, a nuestro yerno. Me ha nombrado su chofer. Pronto se van a ir a Estambul. E iremos con ellos. ¿Serás el chofer del hombre a quien tu hija vendió su alma? No tienes orgullo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Quedarme aquí vendiendo mejillones? Exactamente. Sería más honrado que lo que has hecho. No me sorprendería que te metiesen en un anexo de su casa. ¿Y qué pasa si lo hacen, eh? Cualquier anexo en Estambul le da mil vueltas a esto. Además, nuestra hija también se irá. ¿Piensas quedarte aquí, eh? Pues yo no pienso ir con ellos. Hazal tomó esa decisión, ¿no es verdad? No fui yo. Así que no quieres ir. ¡Gracias! ¡Gracias!